Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puebleando Ando Esta vez vamos a compartir el quinto y último capítulo De nuestra travesía por San Agustín Se conoce como la meseta de la matemática Vamos a ver el triángulo, el rectángulo, el círculo y el cuadrado Ya encontramos todas las herramientas Un compañero que estudió matemática, matemática pura Él hizo la pesis sobre esta mesita Y él decía, ¿cómo hicieron si no tenía ninguna herramienta? Pero él usaba lo que encontraba Él decía que usaba la mano y el sol A medida que uno mueve la mano, dependiendo de cómo la mueva Encuentra diferentes ángulos Y así fue como la midieron, por el medio de la sombra Aquí pueden ver que aquí empiezan los pies, hacia arriba Ellos cogían esta piedra, como si esta es la piedra que van a tallar Y la tallaban de aquí hacia arriba La parte de acá abajo no la tallaban, hacían una punta Que quiere decir que todas las piedras iban a ser paradas Acá no tienen una punta Y aquí vamos a ver que no está bien anivela ¿Por qué? Porque ellos, como anda el mono, así lo pareaban La forma que él anda, así lo nivela Ellos no perdían ningún detalle Y tienen este amarrado acá Pero si miramos detalladamente aquí los dedos Vamos a ver que es un guante Que se lo colocó y aquí lo amarró Y vamos a ver que tiene ya una nariguera en oro Un tocado de media luna Y eso se dice en algunos que es un penacho de plumas Para otros se dice que son los rayos del sol, ¿no? Sí, son los rayos del sol Y si vamos hacia atrás vamos a encontrar que tiene un tocado hacia atrás Ya comparado con la cultura egipcia, con los faraones que usaban ese manto hacia atrás Entonces, ¿cómo hacían para ellos tener ese conocimiento de tan lejos hacia acá? Miren que está dividida la escultura en dos partes Que cuando se ve que se han embolado a visión, otra línea Para corregirla, queda igual, totalmente igual Vamos a ver dos águilas Y aquí está el pico Dos águilas más determinadas que las que miramos en la mezcla sella Dos águilas Y dos ojos con dos cabezas de águila Hacia acá vamos a ver Se dice que la parte reproductora de la mujer Que yo ya conocí en todos los órganos reproductores de la mujer O sea, en todos los órganos del cuerpo Por eso aquí está representando los órganos reproductores de la mujer Allá miramos el corazón Miramos las cesáreas Vamos a ver los partos en agua Aquí vamos, se le conoce a esta estructura como los siameses Porque son dos monos, no pegados por la espalda Pero no son siameses porque no son exactamente iguales Los siameses son iguales porque tienen la misma bolsa Entonces, se le conoce también como el yin y el yang O como el bien y el mal, lo blanco y lo oscuro Los cielos están mirando Como lo hace el sol y como se oculta Lo claro, lo oscuro Lo bueno y lo malo Y en cuanto al sexo, vamos a ver Esta es una mujer y lo que es una mujer ¿Cómo la determinan? La determinan por la forma de la cara Es más como va a asumir y es esta que va a pasar de sí Y más grande Esta más pequeña, esta más grande Siempre el macho más grande Fue la vida Y porque se está perfecto Muy bien No se caiga el de ahí salió Ah, ok Muy bien Esto hemos tenido sobre siete chakras y que aquí el parque arqueológico es uno de los más importantes chakras, el chakra del corazón. Aquí mucha gente viene a hacer meditación, entonces aquí mucha gente anda sin zapatos, siempre cuando hubo lo del ADNG, que hubo esa caída también. San Agustín fue uno de los principales perjudicados por eso, porque la mayoría estuvimos a bajar el batallón. Entonces mucha gente se suicidó, mucha gente quedó loca, pero mucha gente venía acá y se andaba sin zapatos y volvía ahí, como que tomaba ese ánimo. Tomaba energía, tomaba positivismo. Este árbol es un árbol que tiene más de 200 años, hace poco se declaró como Patrimonio del Parque. Tiene mucha energía, si ustedes pueden tocarlos bien, pueden tocarlos bien. Abrazarlo. Si quiere mejor en esa que está viva todavía, o sea, deje ahí. Medite. Salud, vida, mucho amor, muchas viejas. Y buen humor. Eso. Eso. Es que tiene el pantalón, está en la mitad. Eso sí. No se quiera lo toco el árbol. ¡Aaah! Esta figura que vamos a encontrar en sito, ahí la encontró un campesino, el primero que la relaciona es Agustín Codaxi en 1855, relaciona solo una rana y la relaciona con los dos ojo, aquí ya puede ver que ya los huajeros le tomaban un ojo, después Pérez de Barrada hace una excavación y encuentro acá abajo y según los arqueólogos dicen que son dos ranas en apareamiento, para el otro arqueólogo dice que no, que este es el boceto para hacer esta rana a la principal, pero está en su sitio, ahí no se ha movido nada, lo único cierto es que está generando la fuente de las patas, es donde vamos a ir, está relacionada siempre con la agua y la fertilidad. El parque arqueológico de San Agustín se encuentra en la cuenca alta del río Magdalena, en el municipio de San Agustín a una altura de 1.730 metros sobre el nivel del mar, dicha zona se encuentra en las estribaciones orientales del macizo colombiano, de donde desprenden las tres cordilleras andinas, que atraviesan el país de sur a norte en la región andina. ¿Por qué? El origen de lavapatas, ¿no? Ya les he dicho, todos los nombres no tienen que ver con nuestros nombres. Lavapatas, nosotros somos descendientes de caucanos y pastuchos, no decimos pies sino patas, entonces los campesinos del sector de la bajaban y en la parte de arriba se bajaban las patas, se colocaban sus zapatos y se iban a todo el mercado. De ahí viene el nombre de quebrar lavapatas. Luego, después un pescador, pescando encontró las figuras y le dijo a los investigadores que era Pérez de la Raba y José Pérez de Hernández, le dijo encontré unas figuras en la fuente de lavapatas y quedó así en la fuente de lavapatas. No es que ellos se bañaban las patas ahí, es que hay algo que ver con el que está. Entonces, mira, esta figura acá se le ve el pie y los vehículos. Yo voy a hacer sí, pero no se colocó por este mundo. Porque el acueducto baja todo por todas las calles repartiendo el agua para todos los habitantes. Entonces, por eso tienen las comparaciones. Vamos a ver muchas figuras, vamos a ver tres piscinas importantes. Vamos a ver una con el láser, dos y tres piscinas importantes que yo hiciera. No se va a comprar que aquí se hayan hecho sacrificio, sino que son figuras para hacer sus diferentes, aquí se dice que sea todo el ciclo de la vida, sus diferentes partes. En esta piscina, vamos a ir a la primera piscina, por ahora que se puede ver en ellos, señor. En esta piscina se dice que se hacían los partos en agua. ¿Por qué? Porque tienen la línea de la vida aquí y aquí tienen sus cosetas, que era donde se hacían las póstimas para allá la señora cuando está con los dolores, para que no le doliera. O sea, que es un parto sin dolor. Si no pasaría los partos, si el parto no pasaba aquí, ya iríamos a lo que es la cesárea, que está aquí la misma figura que miramos en la mesita B. Aquí está la cabeza y aquí está la genera con la roja, con el centro. Y aquí están los huecos que es donde se hacían lo que es la anestesia. Entonces, ya sabían, o sea, algo muy avanzado para nosotros. ¿Por qué los partos en agua? ¿Hacían cesárea? ¿Por qué los partos en agua? Que es lo que apenas está en agua. Apenas estamos entrando en esto. Que se dice que duele menos teniendo un hijo en el agua. Vamos a marcar. En la primera cascada vamos a ver una ardilla. ¿Si la miran? Miren el lance y miran la ardilla. Vamos a ver un chamano o payé, mirenlo. Si lo miran acá. Si está. Vamos a ver la cabeza de una indígena. Y vamos a ver en el centro tres figuras de tres cabezas de rocaderos. Una, dos, tres. Se dice que en esa, en esa, en esa, en esa piscina o poceta se hacían todo lo que es agradecimientos o pagamentos a la madre tierra, a la pachamama, al padre sol, a la luna. Se hacía en este, en este centro. Vamos a ver acá. Aquí se ven los pies de un chamán que ya para acá ya no se ve. Así acá se ven los otros pies que los miran el lance. Si. Los pies de otro chamán. Y aquí vamos a ver la figura de un niño que ya no se ve y aquí la cara de un niño. Que se ve bien clarita. Aquí en esta, en esta piscina se dice que era donde hacían, como los católicos, una especie. Mira Marleni, en qué época es el año más visitado aquí en el parque? Semana Santa, diciembre del 20, de diciembre al 20 de enero y junio, también de junio, el 20 de junio al 20 de julio. Pero ahorita pues es más o menos del 20 hasta hoy ya. Ya es temporada baja hasta ahora. Para colombianos, para extranjeros hay una temporada que es como para marzo y ahorita agosto. Es para europeos. ¿De qué países más nos visitan aquí en el parque? De más que nos visiten ahorita franceses. O franceses y alemanes. Sí, alemanes. ¿Cómo le ha ido con la...? Antes de la pandemia, arte extranjero. Después de la pandemia, todos los colombianos empezamos a valorar lo que tenemos. Lo que tenemos. Así es. Y bueno, ¿cómo es el comportamiento del extranjero con respecto a comparándolo con el del colombiano? ¿Valora más la...? La cultura. La cultura. Los extranjeros no vienen por unos días, no vienen aquí a una semana, por un mes. Se queda más tiempo a ver más y a conocer. Y a comer todo lo que hay aquí, o sea, a probar todas las comidas. Esa es lo que está en la cuenta. ¿Y el colombiano? ¿Y el colombiano, o sea, no le da la importancia, el valor, lo respeta, toca todo? No lees, tampoco. Los colombianos tendremos a valorar, a darle demasiada importancia al extranjero. Es lo que llega al extranjero. Y pues si ustedes ahorita le dan al extranjero, gastar la foto, apagar la entrada. O sea, no dejarlo gastar la plata. Ah, no, 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 es cierto. Ellos lo que vienen es con... Interesante, el conocer y... Comer de todo y probar de todo y gastarse su dinerito acá. Sí, porque el cambio desfavorece. Claro. La tierra aquí se ha aumentado un ciento por ciento. O un doscientos por ciento. El valor. El valor. Porque la mayoría de los que empezaron el turismo aquí son extranjeros. Aquí usted encuentra restaurante italiano, restaurante francés, restaurante francés. De todos los países tienen un... En promedio, el metro cuadrado de terreno aquí, ¿cuánto auxilará? Depende del sitio. En promedio, vía al parque, inconseguible. Ya no hay elemento. Vía al estrecho que voy a conseguir. Una hectárea vale un doscientos millones. Una hectárea. Un hectárea. Bueno, todavía se puede... Todavía se puede conseguir. Y con respecto al extranjero que viene de Sudamérica y de estos países hermanos de nosotros, Perú, Bolivia, todos esos países. Sí, es más un turismo de pasarla bien, pero sí de valor a la cultura. Y de conocer. Y de conocer. Sí. El macizo colombiano. El macizo colombiano, también llamado Nudo de Almaguer, es la estrella hídrica más importante de Colombia. Está constituido por un conjunto montañoso de los Andes colombianos. Es identificado como reservorio de aguas, pues nacen entre ellos el río Patía, el Cauca y el gran río del Magdalena. Contiene 362 cuerpos lacunares en la alta montaña, trece páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna. El macizo colombiano ha sido catalogado por parte de la UNESCO como reserva de la biosfera. Es un área estratégica a nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!